Imagínate estar en pleno invierno, a unos dos grados centígrados, el lugar donde vives, o mejor dicho, donde sobrevives, son las ruinas de lo que antes fue un hogar próspero. Es el único lugar que encontraste para resguardarte de una guerra que ha cobrado muchas vidas. Tú eres sólo un civil atrapado en el fuego cruzado, pero no hay para dónde ir, para dónde escapar. Tu trabajo, tu familia, tu felicidad se han ido. Entre escombros y basura, ¿buscas lo necesario para vivir cada día mientras te preguntas cuándo acabará esta guerra? Este es el escenario que propone This War of Mine, un juego desarrollado por Elevent Beach Studios y lanzado en el año 2014. This War of Mine es un juego de estrategia y supervivencia que nos traslada a una guerra en la ciudad ficticia de Pogoren, donde rebeldes y el ejército se enfrentan por el control del país. Las causas de dicha guerra las desconocemos, aunque parece ser de origen nacionalista. El juego nos presenta muchas de las situaciones que se presentan en las guerras desde la perspectiva de los civiles, como abusos de poder por parte militares o grupos armados, el conflicto entre moral y justicia cuando la crisis nos obliga sobrevivir a toda costa, incluso si debemos robar, lastimar o asesinar, los efectos psicológicos del conflicto armado, entre otros. Por supuesto, también aborda otras situaciones como la bondad, la solidaridad, el apoyo y la convivencia en tiempos de guerra, que suelen ser escasas, pero también están presentes. En This War of Mine controlaremos a los civiles, pueden ser uno, dos, tres o cuatro. Como en toda guerra, tendrán que buscar diferentes formas de sobrevivir durante el día, tendremos que hacer diferentes cosas en nuestro refugio, como construir camas, una cocina, herramientas, etcétera, y aprovechar para conocer un poco la historia de cada integrante, la cual se irá actualizando a medida que pasan los días en el juego. Cada personaje contará con alguna habilidad que podrá ser útil a la hora de elegir los roles que tendrán que cumplir en el refugio para hacer la convivencia más amena y lograr sobrevivir hasta el alto al fuego. Por otro lado, durante la noche es cuando saldremos a rebuscar entre las casas y edificios abandonados comida, medicinas y materiales para poder mantenernos con vida. No obstante, si un personaje está desmoralizado, cansado o hambriento, le tomará más tiempo realizar tareas o incluso huir. En el juego, la guerra puede terminar en cualquier momento. Ante esta incertidumbre, lo único que nos queda es mantener con vida a nuestros sobrevivientes. Probablemente para lograr ello nos enfrentemos a nuestro primer dilema, determinar quiénes son más valiosos para sobrevivir y quiénes deben salir a enfrentar el peligro cada noche con el riesgo de no volver nunca más. La gestión de recursos y el del espacio será esencial. El radio, por ejemplo, podrá facilitarnos información sobre el clima, el estado actual de la guerra, la seguridad en el exterior y los productos que escasean. Toda esta información será de ayuda para que el jugador determine las decisiones que debe tomar. Tendremos varias opciones más para conseguir algunos recursos, pero todas ellas siempre implican tomar decisiones bastante difíciles que no están tan alejadas de la realidad cuando se trata de conflictos bélicos. Podremos hacer truque con algunas personas, pero en otros casos, si así lo deseamos y estamos desesperados, podremos robar, con el cargo de conciencia de dejar a otros sin elementos para sobrevivir. En casos más extremos es posible que nos enfrentemos a personas armadas y nos veamos en la obligación de matarlos o dejar que nos maten a menos que huyamos y volvamos con las manos vacías. Estas situaciones serán más frecuentes a medida que pasan los días, pues tendremos que aventurarnos en lugares cada vez más peligrosos para lograr conseguir algo. En ocasiones tendremos que preguntarnos si debemos robar a otras personas para encontrar las medicinas que necesita alguno de los nuestros o no hacerlo y dejar que el destino determine si nuestro compañero podrá salir de aquella situación. Se presentarán eventos especiales donde podremos ayudar a otras personas, pero no será fácil. En muchas ocasiones nuestra vida también la peligrará. Por si fuera poco, también nuestro refugio correrá riesgo de ser saqueado tanto por personas sin intención de hacernos daño como por personas que sí están dispuestas a quitarnos la vida si fuese necesario. Todas estas decisiones y situaciones a las que nos enfrentaremos tienen un impacto significativo sobre nuestros personajes. Al igual que en el mundo real, se intenta hacer énfasis en que toda decisión en momento de crisis tendrá un impacto sobre nuestra salud física y mental. Y esto es algo que This War of Mine hace muy bien, pues aquí no te limitan sobre lo que puedes hacer en cada escenario, pues queda a nuestra disposición cómo actuar y qué hacer, pero siempre teniendo en cuenta que cada acción tendrá una consecuencia en la vida de los implicados, así como su relación y convivencia con los demás sobrevivientes. En el juego predominan los tonos oscuros, apenas se notan algunos colores y cada detalle en los escenarios está bien cuidado. Notas dejadas por sobrevivientes, casas en ruinas, gente sobreviviendo con lo poco que encuentra, bandidos, matones, lugares saqueados, cuerpos en el suelo, objetos que cuentan historias por sí mismos. Notaremos la dificultad del juego, pues no hay tutoriales y sientes que todo pasa muy rápido. Cuando te das cuenta, algunos de tus personajes han muerto y ves que no hay más forma de conseguir cosas. Sabes que no vas a llegar al final. Sientes que no lograrás hacer que tu último refugiado sobreviva. Pero el tiempo es implacable, el hambre, el cansancio, la guerra en sí no van a desaparecer. El juego continuará hasta que se dé el alto a fuego o tu sobreviviente libere su último suspiro. Tú solo te quedarás ahí, sin poder moverlo, esperando a que eso pase. Así es la guerra. Sin embargo, This War of Mine es un videojuego que convida a la rejugabilidad. Nunca será igual cada partida. Algunos lugares disponibles podrán cambiar y todas nuestras decisiones podrán replantearse una y otra vez. Tendremos una partida en la cual probablemente tuvimos que lastimar a otros para sobrevivir o todo lo contrario, una partida donde todos nuestros personajes llegan al final, sin haber robado o disparado un arma contra nadie. Posiblemente nadie te juzgue por las acciones que tomes durante el juego. Eres tu propio juez. ¿Estaría mal sentirse orgulloso de pasar el juego a costa de la vida de otros? Si trasladamos esta situación a la vida real, nos damos cuenta que sería algo apenante, que nos marcaría la vida, una idea que nos obsesionaría. ¿Pude haber hecho algo mejor? ¿Hubiera sobrevivido si no lo hubiera hecho? ¿Soy culpable de que algunos de ellos murieran? This War of Mine no es un juego de guerra de acción. Es un juego donde la guerra no es el tema principal, sino sus consecuencias. En otros juegos de guerra solemos encontrar principalmente secuencias de acción, buscando más el entretenimiento del jugador, más que una profundidad en la historia o sobre el conflicto en cuestión. No estamos tratando de decir que estos videojuegos no merezcan nuestra atención. Claro que sí, son entretenidos, también suelen ubicarse o inspirarse en conflictos bélicos reales. Pero en el caso de This War of Mine, nos damos cuenta que la guerra no es como los juegos. Es cruda y llena de relatos desgarradores, de niños huérfanos, de mujeres y hombres abusados, de familias fracturadas, de enfermedades físicas y mentales derivadas de los sucesos trágicos, difíciles y dolorosos que han tenido que enfrentar. This War of Mine es el juego donde encarnamos a los desfavorecidos, personas con vidas normales que de un momento a otro fueron cambiadas por la guerra y ahora solo esperan el alto al fuego. Aunque ya hemos dicho que la ciudad donde ocurre la historia del juego es ficticia, los mismos autores del juego tomaron como referencia a las vivencias de un sobreviviente al sitio de Mostar, así como el sitio de Sarajevo durante la guerra de Bosnia, conflicto quejó varias víctimas civiles y miles de personas desplazadas. De acuerdo al libro de los muertos de Bosnia del autor Mirzat Tokaja, un total de 86.039 hombres y 9.901 mujeres fueron asesinados como civiles o soldados entre los años 1991 y 1996 de este conflicto. Hay algo que destacar con Eleven Beat Studios y es que This War of Mine se transformó en un juego con impacto social, puesto que a partir del DLC War Child, el cual puedes comprar a tres diferentes valores según tu capacidad económica, se ha destinado el 100% de esas ganancias a la institución benéfica War Child, una organización internacional que busca proteger, educar y defender los derechos de los niños en la guerra, impulsando proyectos para mejorar su calidad de vida y promover la resiliencia. Para diciembre del 2018 ya habían recolectado un total de 500 mil dólares. Otro DLC, The Light Ones, agrega los niños al juego, permitiéndonos también controlarlos para hacer ciertas tareas e interactuar con los adultos en los refugios. Evidentemente los niños, a pesar de entender la guerra a su manera, se evidencia como aún intentan buscar cómo jugar, compartir con otros y por supuesto comprender todo lo que los adultos hacen para poder sobrevivir. Se trata de una forma interesante de abordar el juego, pues después de todo es imposible ignorar a los niños en la guerra. Ellos también están presentes y buscan sobrevivir mientras están atrapados en zonas de conflicto. Para el caso de este DLC, se dona un dólar por cada vez que se compre esta expansión. A partir de esto, siento que Eleven Byte Studios ha ganado. Nosotros los jugadores hemos ganado y por supuesto los niños han ganado. Saber que la guerra es un infierno es algo que muchas veces ignoramos. Difícilmente un juego puede hacernos vivir en carne propia todo el dolor que pueden pasar quienes la experimentan. Pero a través de This War of Mine se logra un poco ese acercamiento, mostrándonos que realmente vivir la guerra no es fácil. Los recursos escasean, no hay forma de salir, no hay hacks, no hay trucos, no hay más que una sola vida. Y la esperanza es lo último que queda. Muchas gracias amigos por haberme acompañado en este contenido y los invito a seguirme en mis redes sociales y obviamente a suscribirse a mi canal de YouTube. Espero les haya gustado y no olviden comentar. Nos vemos en una próxima reseña. Bye bye. Gracias. 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 Gracias.